Vamos a hablar de cumpleañeros, cumpleañeros famosos, pero no sé si todos se conocen entre sí. El primer cumpleañero es Michael Jordan. 60 años, cumple hoy y si querés conocer un poco más sobre su carrera y su vida, podés ver también en Netflix The Last Dance. Tenemos para ver una cima. Con la misma cosa que se ven, por ejemplo, me dijo que era un gran 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 gran. Estaba escuchando esto y por ejemplo, me dijo que iba a ser una gran 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 gran. Nos sentimos como la gran 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 gran. Podemos preguntar por si Michael Jordan, que es el mejor jugador de nuestro tiempo, En 1997, Michael Jordan y los Chicago Bulls permitieron que lo sigan con cámaras para ver el proceso del campeonato que estaban jugando. Y es un poco de esto, más entrevistas, lo que podés ver en The Last Dance, que es una buena manera de conocer a Michael Jordan, sobre todo si no le seguiste su carrera en su momento y si no también, porque la verdad es que está buenísimo. Yo que la seguí en su momento, te puedo asegurar que está buenísimo esto, porque aparte recordás, una época realmente dorada, si bien tiene una buena época la NBA y realmente los campeonatos son apasionantes, pero este equipo en particular, como hubo otros en la historia. Pero este equipo, no, yo soy muy fan de este equipo. Kippen, Jordan, todos, todos. Rodman. Rodman, Dennis Rodman, por favor. Sabés que la sigo mucho a esta serie y a cada uno de los personajes, y está muy bien hecha, está muy, muy bien hecha. ¿La viste? No, no la vi todavía. Te la recomiendo, te la recomiendo. Sí, no, la voy a ver, la voy a ver. ¿Cuál? Deluxe. Ah, yo pensé que la habías visto en pandemia. No, no la vi, todavía en pandemia. Ah, mirala, te va a encantar. Ah, no, es un planazo. Uy, qué difícil, vas a estar encerrado todo el fin de semana. Sí, sí, sí. Porque son palermo y The Last Dance, no, listo. Lo vamos a ver con barba. Si va a venir, va a aparecer Tom Hanks en con Will. Con Pochoc, claro. Todo, todo, todo. Ahora vamos a hablar, esta todavía no la vas a ver, así que no se te suma a la lista, porque todavía no está. Hoy es el cumpleaños de Valeria Massa. Ah, ah. Valeria Massa, la gran top model argentina, la número uno, y va a tener su propio documental. ¿En serio? Eso es lo que sabemos, es una producción internacional de Paramount, es una docu-serie que va a hacer un repaso por los 50 años de la modelo. Va a mostrar su carrera, su familia, sus comienzos en Paraná, en Entre Ríos, acá en Argentina, y cada episodio va a tener un evento o viaje que va a recorrer la vida entre la Valeria del presente y la del pasado. Además va a haber entrevistas con diferentes personalidades que fueron muy importantes durante su trayectoria. Recordemos, una supermodelo internacional, la recuerdo, por ejemplo, conduciendo esos desfiles en Italia, esos grandes shows. Y al lado de las grandes modelos internacionales. Es una generación. Es una generación. Es una generación. En Colón, también. Los supermodelos. Mi sueño es hacer la serie de las supermodelos, la docu-serie de las supermodelos. Ese es mi sueño, quiero producirlo, quiero hacer todo, porque me apasiona esa etapa, sí, me encanta. Ajá, y el de todo de esa generación, ¿no? Esa generación, ¿no? Mi trame, Claudia Schiffer, Kate Mock, Valeria Massa, o sea, me parece... No, y el detrás es espectacular. Me parece, debe estar buenísimo. Sí, y no. Y bueno, en este caso vamos a conocer más sobre su carrera y su vida en esta serie de Paramount, que todavía no tiene fecha de estreno, pero que lo queremos contar porque... ¿Pero ya se está rodando? Ya se rodó, no sé si se terminó de rodar, pero me parece que sí. Pero, ok, ok, se estaría rodando. Se está rodando, me dicen acá por Cucaracha. Bueno, no sé qué, ya empezó el año pasado el proyecto, de hecho nos enteramos del proyecto por septiembre más o menos, que empezaron a dar a conocer de qué se iba a tratar la serie, así que la estamos esperando. Y otra súper famosa, rubia, ella también alta, flaca, una It Girl, hablamos de Paris Hilton, que también tiene su historia documental. Hoy es el día de su cumpleaños, ella tiene 42 años, porque es el 17 de febrero de 1981, y yo la conocí a Paris Hilton cuando ella empezó a salir, a los 20 años. ¿Se acuerdan que salía con la hija de Lionel Richie, con Nicole? Sí. Se iban con Britney Spears de fiesta, con Lindsay Lohan, noches agitadas, si las hay, las que tenían. Pero siempre en tacos al... No, siempre con todo lo mejor, imaginate, la gran heredera, tiene la It Girl, el documental, tiene el documental This is Paris, que es donde ella cuenta los abusos sufridos, lo vinculado con sus idios sexuales, con la maternidad, los problemas que tiene para confiar en la gente, todo eso está y lo pueden ver, está disponible en YouTube o también lo tienen disponible on demand. Estamos hablando del cumpleaños de Paris Hilton, y si pueden conocerlo un poco más, también tienen disponible documental sobre su vida. ¿Lo tenemos? Aquí estamos viendo un poquito, no sé ustedes, a mí ver documentales sobre gente multimillonaria, me apasiona porque me entero de cosas que no sabría, hay trabajos que yo no sabía que existían, no sabía que alguien podía tener un golfito dentro de la casa, esas cosas que decís, ni me lo imagino, y viendo las vidas de esta gente, uno se entera, ese tipo de perros que los mete en la cartera, y todo eso. La vida de Paris Hilton, contando un poco, la gran heredera del imperio Hilton, por supuesto, una de las, siempre con una idea muy extravagante, y para mí lo último que pueden ver sobre ella, que estuvo muy bueno, fue cuando cantó en Año Nuevo con Miley Cyrus, que fue invitada y estuvo buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Donde cantó ese tema, que después comunicó el Neumann, tiene un tema, lanzó su carrera musical en un momento con un tema, bueno, parecido, el caso de Paris Hilton, que obviamente con tanto dinero haces lo que querés decir, quiero hacer música. Hoy quiero ser cantante. Hoy quiero escribir un libro, hoy quiero hacer un documental, pero para mí esto de la vida personal es lo que más me intriga. Mirá que yo estoy viendo el comandante Ford, que me... Ah, sí. Como lo habías visto. Y me intriga eso, justamente, los millones de, ¿no? De, bueno... Las cosas que pasaban alrededor de él. Trabajos que había que decir, que no sabía que existían. Yo no sabía que existían. Así que la voy a ver, esta no la vi. Bueno, This is Paris. Puede ser un buen plan también para el fin de semana. Puede ser un buen plan, seguramente, claro que sí. Y vamos a hablar de nuestro último cumpleañero del día. Él es productor, es músico y conoce sus temas. Es Ed Sheeran, que también tiene un documental que precisamente... Él cumple 32 años, es del 91. Y tiene un documental que precisamente se llama Songwriter, que tiene que ver con su trabajo como escritor de canciones, como compositor, cómo es su proceso creativo. Él mismo es el productor de este documental, donde él quiere mostrar cómo trabaja, cuál es su proceso creativo. Tenemos unas imágenes de este documental, que está disponible, por ejemplo, en Apple TV, donde es él mismo el que te cuenta cómo trabaja durante la elaboración de su álbum Divide. Cuando llegas al nivel de estadio, tu show tiene que ser bueno. No quiero volver y hacer lo mismo. Esto es Full Cycle. A Full Cycle. El documental completo, Full Cycle, que es este que estamos viendo, lo pueden ver en YouTube. Dura 45 minutos. Y también lo podés ver como actor. En Yesterday. ¡Claro! ¡Ay, te acordás! Me había olvidado. Nos olvidemos de ahí que estamos muy bien. Hacen del mismo, pero lo ves en una faceta más actoral. Sí. Bueno. Chicos, ¿qué? No, me sorprende mucho tu inglés. Quería decírtelo. Pero tenía que ir todas las tardes al colegio para eso, ¿eh? ¡Ah! Claro, se estudió. Cuando otro día la cita, yo estaba ahí. Pero no es que un ovni. Voy a decirte algo. Lo peor es que yo también iba toda la tarde. ¿En serio? Sí. Y bueno, ¿era inglés? No, ¿economía? ¿No irías a francés? No, ¿economía? Ah, bueno, pero ves, vos sos mucho mejor que yo con esas cosas. Bueno, en los números, pero el inglés con la plata sería un desastre, Tamara. No, no, no. ¿Viste? No se puede todo. Estamos hablando de la miseria. Claro, nos van a tocar el timbre. Por favor. Me encantó estos cuatro cumpleaños que hemos tenido. Y todos tienen...